Este no es un club nocturno cualquiera, aquí el sonido de la música tiene una vibración especial, además de ser lo único que se escucha en el lugar. Salón de Sordos es el nombre de este espacio creado en el barrio Tottenham de Londres, para que las personas no oyentes puedan divertirse. Las vibraciones permiten a los asistentes bailar al ritmo de la música, mientras otros se quedan en su mesa sosteniendo apasionadas conversaciones alrededor de sus temas de interés. A pesar de no ser un lugar del común, no es para nada exclusivo, pues las personas que escuchan y hablan también pueden asistir y disfrutar del acogedor ambiente. El club fue creado con el ánimo de favorecer la socialización de las personas no oyentes, además de permitirles hacer nuevos amigos y establecer nuevas relaciones sin las barreras del lenguaje. Gracias.